El Festival de Viña del Mar, si no es uno de los más importantes de Sudamérica, donde se promociona el ambiente de la promoción de nuevos valores y además la consagración de muchos otros, ha tenido la posibilidad desde hace ya muchos años contar con la presencia de Colombia. En el 2011, Andrea Botero se presentaba de esta manera en Viña del Mar. Vicente Zambrano y Marcela Cárdenas. Título de la canción, Entre Líneas, canta Andrea Botero. De esa manera, Colombia tenía una presencia en el Festival de Viña del Mar. Una vez más se presentaba Colombia y al final de la competencia, Andrea iba a ocupar el segundo lugar en el 2011. Un año después, 365 días, en el turno de Anabela. Otra artista colombiana que con una canción de Andrea Botero también se presentaba de esta manera en el Festival de Viña del Mar. Es la representante de Colombia, Anabela Arbeláez. Mudanza de piel fue la canción con la que la cantante caleña Anabela ganó la gaviota de plata como mejor intérprete foiflorica en la versión número 53 del Festival de Viña del Mar en Chile. Esta canción es una composición de la también caleña Andrea Botero. Y de esa manera se conocía. Segundo lugar el 2011, primer lugar el 2012 y hoy están con nosotros. El aplauso para Andrea Botero y Anabela. Dos caleñas, así las han presentado y así se las conoce. Bienvenidas a Bolivia nuevamente porque ya estuvieron acá el año pasado. Bienvenidas. Gracias Martín. Sí, estuvimos aquí el año pasado, tuvimos el placer de empezar nuestra gira por Suramérica y Latinoamérica aquí en La Paz, esta ciudad que yo ya tengo entre mis afectos, gracias a Dios. Sí, ¿cómo que pasó? Andrea, ¿cómo encontraste esto de viajar? Primero, a ver, trataré de ordenar mis ideas porque tener a dos guapas colombianas no es sencilla llevar una entrevista tranquila, pero a ver, el 2011 te presentas ya con un trabajo anticipado, ocupas prácticamente un podio de triunfo en Viña del Mar, Andrea. Bueno, además que se me quedó la gaviota entre las manos así, Chile se quedó con ella y yo volví a Colombia y dije hay que volver y esa gaviota tiene que estar en casa y una voz como Anabella tiene que defender esa gaviota. Ya se conocían de antes. Ya nos conocíamos porque Ana me había buscado para escribir para su disco, pero yo estaba produciendo el mío en Miami, entonces le dije, dame un ratito yo llego de nuevo a Colombia y vamos a dedicarnos. Además las dos caleñas, música, los mismos, el mismo entorno de amigos, músicos, así que vamos por ella. Yo le dije vamos por la gaviota y hice esta canción que se llama Mudanza de piel y bueno, esa gaviota finalmente se quedó con nosotros. Ok, el 2012 se conoce a Anabella como ganadora de la gaviota, obviamente Andrea también, siente como suyo ese triunfo y empiezan una gira por Sudamérica con una causa social muy importante y creo que eso ya hay que resaltarlo. Totalmente, ¿no? Empezamos a trabajar el año pasado aquí también en La Paz con el padre Alejandro en una de las parroquias de aquí de La Paz, cerca al alto, para los niños y seguimos con nuestra gira finalmente hablando con mi hermana Adriana que vive aquí. En La Paz había otra obra social que también involucra a los niños, ellos tienen en la y si no estoy mal son ocho niños que están pendientes de cirugía, que quedan pendientes de corazón, así que bueno, decidimos, teníamos pendiente viajar, venir, conocer el Salar de Juni porque es de las cosas maravillosas que queremos conocer. Y que no alcanzamos a hacer. Y que no alcanzamos a hacer el año pasado y dijimos bueno. Ese pendiente como la gaviota había que cumplir. Vamos a cerrar la gira en donde la empezamos que fue en La Paz, vamos a cubrir una causa social con la que nos unimos y con nuestras voces, con nuestro canto, con todo lo estamos haciendo y vamos a conocer el Salar de Juni al fin, por Dios. Bueno, pero hay música de por medio, música que corre por las venas y arte que ustedes lo tienen, así que ese pedacito nos van a regalar aquí en La Paz de Bolivia. Sí, y les vamos a regalar un pedacito de Señales de Vida, que es la primera canción que escribimos juntas, que además tiene mucho que ver con la causa social que estamos respaldando en Colombia, con el tema de prevención del VIH y yo creo que viene muy bien porque es justo para el corazón, entonces como vamos a apoyar esa causa por el corazón de tantos niños, vamos a unirnos desde lo que hacemos con Señales de Vida. De Colombia para Bolivia y para todo el mundo están con nosotros Andrea Botero y Ana Vela. Me acaricia y muero, me sonríe y muero, se me está notando, sufro un mal de amores, yo por ti me muero, si te siento tiemblo y al besarte siento que este mal de amores no tiene remedio, yo sin ti me muero, venga, ¿qué dice? Suero pa' este corazón que si le faltas se rompe, Inyectale la adrenalina pa' que vuelva la vida, tu vida. Toma una muestra de este amor que me has pegado, ponle pañitos de agua tibia con tus manos, abrígale del frío que no llegue el olvido, reanímalo en la fiebre de tus labios. Toma una muestra y si fuera necesario, conéctale con el latir de tu universo, dale una sobredosis de besos y ternura, que no encuentre en la cura de este amor. Este mal de amores no tiene remedio, si lo descubrieran, digan que está enfermo, lo salva, aún te quiero, suero pa' este corazón que si le faltas se rompe, Inyectale la adrenalina pa' que vuelva la vida, tu vida. Toma una muestra de este amor que me has pegado, ponle pañitos de agua tibia con tus manos, abrígale del frío que no llegue el olvido, reanímalo en la fiebre de tus labios. Toma una muestra y si fuera necesario, conéctale con el latir de tu universo, dale una sobredosis de besos y ternura, que no encuentre en la cura de este amor. Tú eres mi mejor delirio y mi medicina, solo contigo he vuelto a dar señales de vida. ¡Qué espectacular! ¿Hay alguna duda de que son talentosas estas mujeres, aparte, hermosas? Bueno, voy a sumar esta entrevista para complicarme más yo la vida, Adriana Arbeláez, que es miembro de la directiva de la Asociación de Damas Diplomáticas. Adriana, un placer. Qué gusto que tenemos acá en Bolivia, porque ustedes hicieron posible que estas dos mujeres vuelvan al país para continuar un apoyo. Sí, así es. Tengo que además agradecer, yo feliz de tener parte de la familia aquí, pero más allá de eso, de que hayan escogido también Bolivia, donde yo también siento un pedacito de mi corazón ya... ¿Cuánto tiempo ya, Adriana, en Bolivia? Ya llevo siete años y medio. Llegué por un tiempito corto y me enamoré y me quedé con este país en el corazón. Ahora soy una embajadora de Bolivia en Colombia. Mira, qué linda palabra. Y hay que motivarlas para que estas dos bellezas también visiten frecuentemente el país. Bueno, se han hablado de muchas campañas y muchas necesidades. Lo están haciendo con mucho talento estas dos colombianas que están con nosotros, pero nosotros también tenemos que sumarnos a esta campaña de siempre. Así es. O sea, la idea nuestra como Asociación de Damas Diplomáticas siempre ha sido poder regalarle a este país que nos abre los brazos una ayuda. Hemos trabajado más de 20 años como Asociación de Damas Diplomáticas, pero tenemos siete obras. Parte de estas obras son Burgos Marca, tenemos el Cardio Centro. En este momento tenemos unos 13 niños que están esperando que nosotros podamos hacer un recaudo de fondos para comprar los insumos para sus operaciones. Y por eso este viernes 23 estamos invitando a todos los amigos, a toda la gente linda de La Paz y del resto de Bolivia que nos quiera acompañar a La Gitana, 8 de la noche, a este mano a mano. Lo que estas niñas no te han contado es que ellas cantan al amor y al desamor. Pero así son ellas, siempre se guardan algo. Enseguida vamos a continuar. Viernes entonces, este viernes en La Gitana van a estar presentes en un mano a mano hablando de un yin-yang, el amor y el desamor. Así que toda la invitación está extendida. Así es. Bueno, perfecto. Señoritas, para ustedes tengo un mensaje que acaba de ingresar desde Cochabamba, que es un departamento del país. Miren, escuchen. Javier Anaya dice, se ve que son colombianas, tan queridas las muchachas, saludos de un coste, dice. Y preguntan y dice, ¿cuándo van para Cochabamba? Sí, hay que hacerlo. Bueno, pues ya tuve el placer de conocer Cochabamba, pero me muero de ganas de volver. Así que ojalá sea prontito. ¿Encuentran alguna similitud de Colombia-Bolivia? Digo, geográficamente no. A mí me parece que este es un país de contrastes increíbles. Yo llegué a Colombia, en Colombia hay mucho verde, aquí hay mucha roca, marrón. Sí, Colombia hay mucha montaña. Entonces hay muchos contrastes, pero sí tienen algo en común y es la gente linda. Ahí está, me encantó. Es un país muy cálido. Y además entre Cochabamba y Santa Cruz, se me ocurre a mí que hay mucha, mucha semejanza entre Medellín y Cali, ¿no, Adri? El uno es como el Medellín y el otro es el Cali. Sí, podría ser. Adri, que conoce más tiempo, ¿podrías encontrar una similitud así? Pues sí, ellas lo dicen, yo digo que sí. ¿Quién soy yo para ponerme? Ahora, les tengo que pedir un pedacito de sus respectivas canciones en Viña del Mar. ¿Se puede? Claro que sí. Claro que sí. Y hay como para invitarlos para que no se queden con las ganas de ir el viernes. Andrea le va a cantar a los recién casados. Ya. Yo le voy a cantar a los recién separados. Yo me quedo para el lado de Andrea. A gana, si gusta, puede sumarse al lado de Anabella. Pero arrancamos con la música, ven. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hora de partir, se abre un nuevo cielo para mí. Mudanza de piel, de acertijos sueltos en mi piel. Y de tanto, tanto que te di sin alma me fui quedando. Aprendí una vez a renunciar por quererte tanto y mucho más. Y de tanto, tanto que te amé hoy, yo me voy llorando. Llorando de amarte tanto, llorando voy tras mis sueños. Y sufriendo todo este daño que te ha causado alzar mi vuelo. Perdona mis juramentos, perdona mis desaciertos. Perdóname si te digo que solo abrigo, no en un momento. Hora de vivir, se abre un mismo cielo para dos. Mudanza de piel, de acertijos que resolveré. Aprendí que un mundo para dos no existe renuncia ni dolor. Aprendí a creer que en el amor hay rutas a un mismo cielo. Aprendí que hay luz del más allá, que ilumina aún en tempestad. Que haya puesto todo lo que soy, todo lo que fui cantando. Cantando de amarte tanto, cantando por lo que quiero. Cantando desde el sendero, que no soñaba que fuera un cielo. Un cielo sin juramento, un cielo que no es incierto. Porque en cada pedacito que te he besado, nace otro beso. Hora de decir, gracias por tus besos. ¡Haya! ¡Qué espectacular! Con este dúo a la pausa, que es Levántate Bolivia. No digo más nada. Quédense con nuestra belleza. Allá volvemos.